hola amigo de youtube en esta ocasión le tenemos este cómo convertir una lavadora automática en lavadora semi automática ya me lo habían pedido anteriormente y bueno no no me dio el tiempo para hacerlo pero ahora ya que un poco me desocupé un poco y trate de usar algunas piezas como por ejemplo usé unos los timers que tenemos acá que es de la de una lavadora semi automática le saqué que tenía de ésta de una de una de estas de acá marca mave ya que esté los timers los relojes no sea por ejemplo tenemos los dos relojes que están acá y es un selector nada más el del medio bueno la conexión es muy sencilla o sea si nos damos cuenta acá por ejemplo yo tengo un motor yo siempre enseño la parte está porque es más sencillo para que ustedes puedan verlo o apreciar mejor en la conexión por ejemplo que tengo una una de lavadora samsung no en este caso por ejemplo en la samsung tenemos que la salida de los conectores está justo en la tapa esto está justo en la tapa del de la mesa de la lavadora no entonces tenemos acá los cuatro conectores o sea los cuatro cables que salen y van directo a lo que son los los movimientos del motor bueno acá les explico algo rápido el blanco que saca este va a ser el común común que quiere decir el común es el que va directo conectado a uno a cada este conector de este de esta lavadora no sea el común de acá es el blanco pero en el momento del en el camino cambia amarillo no sea el blanco que es el común va directo hasta el motor ya el motor tiene tres pines justo en el del medio ese es el común ya en el cual el blanco va a llegar hasta el medio y de ahí balas van a ser otro cable color amarillo que va a alimentar al drain que se acabes vemos el color amarillo acá y a la bomba que también vemos el color amarillo y lo estoy poniendo con un poquito como para que puedan diferenciar porque si pongo un motor este ahorita los motores que tengo suenan muy feo y no nos van a poder escuchar lo que digo entonces éste lo estoy reemplazando por un poquito que es que para el caso es lo mismo ya tenemos el blanco que es como le digo es el común en otras lavadoras puede ser de otro color así que este es fácil averiguarlo simplemente tienen que ver el motor el del medio que colores y ese es el color para todo el común a veces cambia por ejemplo que en este de que es la samsung llega blanco hasta el motor y del motor sale color amarillo no iba a la al drive motor y a lo que es éste la bomba de agua los otros dos conectores este es es donde va el condensador no ve como ves ahí tenemos el condensador acá ya de color rojo y azul eso van conectados a los extremos y a su vez que están acá como lo podemos ver acá el azul y el rojo son los que dan el giro no sea son lo que manda la máquina para dar el giro entonces el blanco es común y alimente digamos el motor no entonces el otro el otro cable que va a dar el giro para derecha o para izquierda van a ser el rojo y azul el rojo va a dar por un giro y el azul va a dar para el otro lado entonces ya tenemos este identificado estos tres cables y sólo nos bastaría identificar el último que es un color negro y este es el de la bomba y el drive motor como podemos ver acá el drive motor tiene el cable de color negro y acá en la bomba también tiene el cable de color negro ya entonces este una vez identificado todos los cables vamos a proceder acá con el timer vamos a acercar un poco esto para poder acercarnos mejor ya tenemos acá el timer que es de seis cables no como podemos ver acá este es el switch entonces este lo que va a venir acá es que solamente acá va a controlar solamente uno de los tramos de la entrada de 220 voltios entonces como podemos hacer el seguimiento desde acá vamos a ver que el amarillo en este caso el amarillo de acá va a ser el común y aquí va a cambiar a blanco el amarillo es el común que va al enchufe y el otro lado del enchufe es el marrón y éste va a ir de frente al timer de lavado no a la parte de acá al ping uno que tenemos que acá que se que se separa y se diferencia porque vemos aquí dentro que hay un suito como unos contactos dos no entonces eso ustedes solamente conectan acá y esto va a ir de frente a uno de estos dos de acá si ustedes quieren directo así lo ponen sino con su selector por ejemplo este es un selector de de intensidad de lavado no entonces este lo que pasa es que el marrón el cable marrón llega acá ya cuando hace el switch eo cuando tú lo mueves hace un switch eo y deja pasar la corriente por acá y este es un selector que vemos acá que tiene solamente dos contactos que cuando tú mueves esto baja uno y sube el otro y viceversa y selecciona uno de estos cables el cable marrón en este caso es del el de tiempo más largo y el de naranja es del de tiempo más corto más o menos algo de cinco segundos es el naranja y siete segundos de tiempo le da el color marrón una vez que ingresa el cable marrón acá sale por acá si ustedes quieren ponerlo directo pueden seleccionar cuál de ellos quieren de preferencia es el anaranjado porque ya siete segundos de giro por un lado es mucho pero si quieres lo pueden hacer así también con selector lo ponen así y lo ponen directo nada más este acá de directo nada más ya y tenemos acá otros dos cables que son el amarillo y el gris ojo que todos los timers no son iguales algunos vienen con este 6 algunos vienen con 7 acá viene un tercero que es solamente es de un booster ese es no vale que solamente guiándose por la parte de atrás se van a dar cuenta cuál es cuál y acá sale el otro cable que es el gris y el amarillo estos dos son los que le van a dar el giro de derecha a izquierda a la lavadora y por concerniente van a ir conectados al cable azul y rojo que son que dijimos anteriormente que son del giro entonces el rojo vamos a conectarlo al gris y el azul vamos a conectarlo al amarillo bueno yo lo conecto así porque bueno en sí no no necesitaría una una polaridad o algo o ver que si en qué sentido se podría trabajar es igual ya una vez teniendo esto nos pasamos a lo que es el centrifugado en el centrifugado vamos a necesitar un reloj de sólo un tiempo de un tiempo nada más o sea que cuando tú lo enciendes va a puentear estos dos y cuando se acabe el tiempo va a cortar por internamente va a cortar el suiceo entonces este timer de centrifugado uno de los pines vamos a conectarlo al cable marrón que no es común que no es el común sino que es el que iba al al timer de lavado ya también va a ir así y el otro cable que es de color rojo que también tiene un bloque a puertas que también se le puede poner en el bloque a puertas de la lavadora samsung va así hace contacto y vamos a conectarlo eso sí depende de la lavadora que tengan tienen que ver para dónde vamos a poner al rojo o al azul ya ustedes tienen que ver a qué conectores va a ir este de acá ya en este caso creo que si no me equivoco va a ir acá al azul ya que es el giro para centrifugado ya porque si lo ponemos del otro lado él va a girar solamente este va a girar solamente la paleta ya bueno en caso de que gire la paleta en su cuestión de que ustedes vean no solamente ustedes agarran con lo conectan como les veo como los vengo diciendo el marrón que va al timer también uno de ellos también para ir acá el timer de la de centrifugado y va a salir directamente a uno de los giros del motor pues ustedes solamente pongan en el azul digamos no prueben y prueben y si no centrifuga y solamente se mueve la paleta simplemente agarran este cable y lo ponen al otro lado y ahí donde va a girar ya en concerniente a lo que es este el conectar el drawing y la bomba tenemos solamente un pequeño contacto acá que también sacamos del marrón del cable marrón vamos a sacar un switch así como este que tenía uno piloto que prendió una lucecita pero se me acaba de quemar y uno más grande tienen que poner este solamente lo estoy poniendo de prueba ojo que esto solamente lo estoy haciendo de prueba como para que ustedes puedan ver no el sucio va a ir ahí y este cable obvio va a ir al cable negro que es el que comanda los éste lo drawing y la bomba ya ojo que sólo el amarillo va a ser el común el común solamente va a alimentar uno de cada uno ustedes no tienen que sacar nada de este de acá este de directo si ustedes conectan algo de acá pueden volar la la red de su casa aquí como podemos ver está todo y de otras maneras en mi blog voy a dejar este un esquema de cómo más o menos está constituido esto así como ustedes pueden ver este es el timer con los cuatro tiempos en el marrón no que va a entrar y sabe ir directo al selector de intensidad este selector intensidad va a ver que cuál de ellos está seleccionado de 5 o 7 segundos y estos son de los giros del motor como pueden ver acá y aquí van a salir la perdón aquí va a salir otros cables que va al condensador así es como está conectado un motor de lavadora automática o semi automática y si así están conectados este es el motor digamos no este es el motor ya y tiene tres salidas 1 2 y 3 salidas entonces el del medio siempre va a ser el común común amarillo blanco como yo le he puesto acá porque comienza amarillo y termina blanco ya es el común siempre vira así entonces el condensador que tenemos en la lavadora está conectada de un extremo y al otro en el caso de las daigo ahí siempre hay un diagrama un costado del motor en el cual se ve cuál de cuál de ellos este es él es el que va al condensador y cuál es el común ya o si no simplemente miden intensidad nada más que de acá acá debe dar más que de acá acá y de acá acá nada más con un multitester lo pueden medir bueno el motor este aún no quedamos en que el motor es este estos son los tres pines el condensador va conectado así acá y de aquí también van a salir con el timer de lavado va a ser los giros acá el amarillo que termina en azul y el gris que termina en rojo el azul y rojo de la samsung el amarillo y el gris que son del timer que vienen de ahí no así lo estoy poniendo como para que puedan entender y del mismo marrón también va a salir el del centrifugado con su switch de puerta al cable amarillo o gris marcado con las flechas depende a que esté el otro pin va a ir a uno de estos de acá o el de acá o el de acá depende a cuál de ellos es este el giro del centrifugado depende de la lavadora ya y aquí si no puse pero aquí como pueden ver el switch va a ir así el switch va a salir del cable marrón no y éste es del obvio que va a ser del amarillo ya que va a ser el común ya que va a ser de la bomba de agua y del drive motor así como le representaba así estos son los cables que va conectado en paralelo con la bomba y el drive ya entonces lo único que queda es poner en funcionamiento para que vean cómo funciona el trípode para colocar esto es en sí es muy sencillo cualquier cosa cualquier consulta me la llegan a saber no con conveniente responder todas sus dudas vamos a ahí vamos a enchufar y ahora primero vamos a probar lo que es el lavado ahora sí vamos a probar primero lo que es el lavado y vamos a poner acá el motor ya sacó la faja porque el momento de centrifugado se va a mover con todo y tambor ya que este lavador está completo vamos a mover el timer no sé si se alcanza a ver que voy a mover el timer y está corriendo no para un lado y para el otro ahorita creo que está en intenso ahora si 5 segundos no me demora el giro gira para un lado y va a girar para el otro depende a cuánto tiempo le den al timer una vez terminado el ciclo de de lavado lo que proceden solamente es primero encender la bomba que con este switch que tengo acá vamos a encender la bomba y encendemos la bomba y vemos como se contrae el drain y el foquito que representa la bomba va a estar succionando todo el agua una vez que termine de succionar o que vean que está succionando el agua vean que ya no hay nada de agua en el tambor se esperan por lo menos un minuto más que siga bombeando un poco más hasta que se sienta que ya no esté bien vacío y encienden lo que es el timer de centrifugado vamos a encenderlo y como vemos está corriendo para un solo lado más y va a seguir corriendo así hasta que el tiempo del timer se termine como ven esto es algo muy sencillo no es nada del otro mundo es fácil de hacer así que como les dije si ustedes no lo entendieron muy bien vuelvan a repetir el vídeo hasta que lo puedan entender porque yo me estoy explicando paso por paso como es la conexión al menos en lavadora samsung en lavadora selby es un poco diferente ya que el giro del motor es inverso pero después todo lo demás es igual tanto en daibo en electrolux huerpo mave en samsung todos funcionan igual ves como ven que el timer ya se acabó se acabó el timer y se apagó la lavadora y se apagó el centrifugado apagamos el este y es como si hubiéramos dado una una lavada enjuague y centrifugado aquí en este momento el he visto en algún vídeo que que están promocionando están vendiendo los planos pero yo la verdad no necesito hacer eso ya que mi trabajo este consiste en eso en tanto en arreglar y también a la vez como que mi mi canal está hecho para para enseñar no lo que más me encanta es enseñar no quedarme con lo con las ideas por ejemplo esto lo que he hecho yo es de salió de mí no no he visto ningún diagrama no he tenido que ver nada el diagrama que han visto también es obra mía yo pienso que el el alumno se hace maestro una vez que lo ha aprendido lo hace como le digo lo lo hace mejor no entiendes si por ejemplo a mí me enseñan algo si yo yo con lo aprendido lo hago algo algo mejor no creo que para mí eso eso es lo que uno lo que te convierte a ti en un maestro no entonces esto es lo que yo este es mi pequeño aporte para para ustedes especialmente para los amigos de aquí de venezuela que veo que están pasando las duros acá en perú en en los 80 pasamos casi algo por lo mismo una escasez tremenda y yo creo que ustedes también estarán pasando así no más que no pierdas las esperanzas todo todo va a cambiar no nunca nada no hay mal que dure 100 años no así que este es mi pequeño aporte para ustedes y para cualquier persona que quiera que quiera convertir su lavadora que no tenga que no encuentre la tarjeta es muy facilísimo el el la conexión bueno he tenido que eliminar este mis mis otros este archivos que están acá porque mi cámara se había llenado la memoria bueno como les seguí diciendo el el punto es que lo que hago acá es más que todo para para poder enseñarles cómo puede solucionar el problema de su lavadora no para que no la puedan desechar yo sé que está pasando por un problema difícil y bueno cualquier otra persona de cualquier otro país que quisiera también implementar este este proyecto lo puedo hacer no tengo ningún problema si lo si lo hagas con lo que hagas con este proyecto lo dejo a su libre disposición bueno conmigo va a ser hasta la próxima no olviden suscribirse si te gustó dale like compártelo y como siempre digo lo que yo quisiera que enseñe que enseño yo quisiera que por favor ustedes también lo transmitan es como que una cadena para poder este para que estas cositas no se pierdan conmigo será entonces hasta la próxima ¡Gracias!